Badajoz ha celebrado su fundación sin el entrañable mercado árabe de la Plaza Alta, sin los talleres infantiles y sin su particular obra de teatro, pero con la organización de un espectáculo que ha dejado buen sabor de boca en aquellos que han echado de menos la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad. Los pacenses subieron este fin de semana a la Plaza Alta para disfrutar en directo del bailaor Antonio Canales, que vino a nuestro casco antiguo para meterse en la piel del fundador de Battleways, Inmar One. El espectáculo flamenco estuvo organizado por la bailaora paciense Pilar Andújar y momentos antes asistimos al espectáculo de Marwan a Alfonso IX, un paseo histórico por el Badajoz Islámico, que fue seguido por numeroso público. También en esta plaza la banda municipal de música de Badajoz deleitó a los pacenses con un concierto bajo el título Poema Sinfónico, interpretado junto a la compañía Acatama Teatro. El programa de actividades se completó con el clásico ciclo de conferencias organizado por amigos de Badajoz, charlas en la Universidad de Extremadura, exposiciones en las casas consistoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!